Tapados con frazadas, descubrieron a dos colombianos escondidos en un que venían desde Chile para ir a la bombonera. En medio del control de la carga que transportaba un camión que ingresaba en la Argentina desde Chile por Mendoza. Personal de la Dirección General de Aduanas, DGA, descubrió ocultos, tapados con frazadas. A dos jóvenes colombianos que intentaban entrar en el país de manera ilegal, al ser descubiertos. Ambos intentaron escapar y después intentaron explicar que querían ir a la bombonera. Así lo informaron a la Nación Fuentes Aduaneras. Todo ocurrió hoy a la mañana en la ciudad de Uspallata. En el denominado control integrado. Los dos jóvenes estaban, tapados con colchas, entre la parte final del contenedor y la tapa del camión. Estaban sin documentación que los identifique y con la intención de ingresar ilegalmente en el país, explicaron las fuentes consultadas. Si bien los dos jóvenes dijeron ser de nacionalidad colombiana, al no tener documentación. No se pudo hacer la correspondiente identificación. El contenedor estaba vacío. Al ser descubiertos, los dos jóvenes intentaron escapar y... Entonces, personal de la DGA tuvo que pedir la colaboración de la Gendarmería Nacional para impedir la huida, dijeron las fuentes consultadas. Fuentes de la investigación dijeron que el chofer afirmó que no sabía que había dos personas escondidas en el vehículo. La explicación que dieron los dos jóvenes fue que hacía 30 días que estaban de viaje y que su intención era ir a la bombonera para estar presentes en un partido de fútbol. Contó una fuente al tanto del caso. El miércoles próximo, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Boca Juniors juega en su estadio contra Deportivo Pereira de Colombia. ¡Suscríbete al canal!